Y en otros asuntos continúan las postulaciones en la provincia de Colón de precandidatos a representantes, alcaldes y diputados del partido realizando metas. Pepe Campos, directivo de RM, le deseó éxitos a todos los precandidatos y resaltó la participación de la mujer y la juventud para estas primarias del partido. Por su parte, Delfia Cortés, precandidata a diputada, agradeció a Realizando Metas por haberle abierto sus puertas, ya que el compromiso de ella con Colón es 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en decir su intervención, ¿qué le espera? Una pelea, una contienda justa, porque nuestros adversarios están afuera del partido. A lo interno, tenemos que tener esa madurez, compañeros, de hacer este ejercicio democrático. Y el que gana, agarrar de la mano al que pierde y juntos luchar para llegar al 2024 con Ricardo Martinelli en la presidencia. ¡Viva Ricardo Martinelli! Los que queremos trabajar por esta provincia lo hemos demostrado, no de ahora, sino por años. Y todos nos conocemos aquí en esta provincia. Cada uno ha hecho su papel y ha demostrado quién es. Quiero agradecer que me hayan abierto las puertas de este partido realizando metas. Y tengo un compromiso, una responsabilidad con esta provincia. Y lo hago todos los días, 24, 7. Y de verdad que nosotros queremos lo mejor para esta provincia. Nuevamente hago el llamado. Colón. Esto no se trata solamente de un partido político. Esto se trata de una plataforma importante que quiere lo mejor para Colón. Hay que unirse por las cosas buenas. Esto no se llama hipocresía. Esto se llama ser leal y sincero. Y ciertamente aquí, en esta persona, siempre lo verán. No nos vamos a reír con personas que definitivamente no van a querer nada contigo. Lo que tenemos que demostrar es que queremos trabajo por esta provincia. Así que muchas gracias. ¡Viva Ricardo Martinelli! ¡Gracias! ¡Gracias!